El expresidente egipcio, Hosni Mubarak, se encuentra en estado de coma. Los médicos que lo atienden anunciaron a AFP que están tratando de reanimarlo. La agencia oficial MENA anunció por su parte que el exmandatario fue declarado clínicamente muerto tras ser transferido desde la cárcel a un hospital del Cairo. La salud del expresidente egipcio era objeto de preocupación desde hacía varios días. Las fuentes penitenciarias habían anunciado que sufría depresión aguda, dificultades respiratorias e hipertensión. Mubarak fue condenado a cadena perpetua por la represión de la revuelta de su régimen, que dejó 850 muertos a inicios del 2011. Esto coincide con la convocatoria de una nueva manifestación en la Plaza Tahir. La protesta se centra en los militares aliados precisamente con Mubarak. La Junta es acusada de haber dado un golpe institucional en el país el pasado sábado, cuando disolvió la Asamblea Legislativa.